Más y mejor que nunca. Así presenta la comedia protagonizada por Antonio Molero su segunda temporada, la sexta, que se estrena este martes a las 10 y 25 de la noche. ¿Qué novedades tendremos en esta segunda temporada de Buena Gente? Bueno, pues como novedad principal tenemos la incorporación de una compañera que tenemos mucha ilusión que esté con nosotros, que es Patricia Conde, que va a ser un personaje divertidísimo, que va a causar mucho revuelo en el barrio, en la comisaría, en los pisos, en todas partes, porque se va a meter un poco en todas las tramas. Y bueno, y bastantes novedades que no puedo desvelar, pero que yo creo que van a ser más divertidas todavía. Pues el personaje de Jorge yo creo que vais a ver un montón de amor con el personaje de Patricia. Mucho gamberrismo, sobre todo lo voy a sacar del quicio a Antonio Molero. Y mucho celo. ¿Qué tal tu incorporación más tardía? ¿Cómo te ha recibido el equipo? Muy guay, muy guay, muy guay. Ya llevo grabando con ellos desde junio. Pero bueno, es eso, cuando te vas a meter en un tren que está en marcha es difícil meterte ahí adentro, ¿sabes? Pero todos me aceptaron de puta madre, todos se portaron muy guay conmigo, así que no hubo problema de nada. En esta segunda temporada vamos a ver la incorporación sobre todo de Patricia Conde, que se incorpora como una policía a la comisaría de Sebas, el personaje de Molero. Vamos a ver boda, vamos a ver despedida de soltero. ¡Qué muy divertido! Ya veréis. ¿Cómo evolucionará un poco tu personaje en esta temporada? Pues no lo sé, no lo sé porque todavía no me he leído los guiones nuevos. Los que hemos grabado, los seis que vamos a ver ahora, esos ya están grabados, y evolucionará para mal, o sea, se va ya para abajo, ya el psicólogo va a necesitar un psicólogo de los buenos. Arturo Valls triunfa también cada tarde con Ahora Caigo en Antena 3, pero la ficción no se queda a un lado. Sí, 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 Buena Gente es la prioridad, digamos. Lo de Antena 3 se hacía, si podía seguir con Buena Gente, y así ha sido, he hecho Antena 3 y sigo con Buena Gente. Patricia Conde es la nueva adquisición de la serie, donde interpretará a Paula, una nueva policía. Bueno, ya nos conocíamos un poquito todos. Con Arturo empecé cuando yo empezaba en el informal, y él empezaba en Calle que en Caiga, de reporteros, en Telecinco. Bueno, hace muchos años, bueno, con Carmen coincidimos en karaoke, en bodas, cantando como posesas. Bueno, y con todos los demás, con el resto, ya nos conocemos de vernos por Globo y por el capítulo que hice con ellos. ¿Cómo es el momento que te dicen si quieres formar parte de una ficción después de estar tanto tiempo presentando? Bueno, es algo con lo que cuentas, ¿sabes? Nunca he descartado volver a la ficción. De hecho, es lo que siempre he querido. O sea, que estoy muy contenta. ¿Qué ha sido de Patricia en este tiempo de descanso? ¿Cómo vuelves con ganas? Vuelvo con muchísimas ganas. Estoy muy contenta con las pilas cargadas a tope, porque he descansado muchísimo y he estado muy tranquila, sin saber nada de televisión, más que nada porque no teníamos. Y nada, leyendo muchísimo, muchos libros muy diferentes, pescando, pesca menor. Y nada, si te digo la verdad, lo que he hecho ha sido es conectar de todo. No he ido a una fiesta, no he ido a un sarao, nada. O sea, he renunciado a todo por estar descansando, haciendo una limpieza. ¿Cómo te sientes con las palabras de Contreras cuando habla también de ti? ¿Sigue siendo imagen de la Sexta? Bueno, bueno, casi lloro. No, es muy emocionante oír como el consejero delegado de la Sexta dice esas cosas sobre ti, no sé. La verdad es que me he emocionado y me quedo un poco así como sin saber qué hacer. No, bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta que quieran seguir contando conmigo y que sea una cara de la cadena. La verdad es que me siento muy bien y muy agradecida.